bueno amigos que tal como están estamos aquí en esta tarde trajimos un almuerzo para cindy así es lo fuimos a comprar lo fuimos a comprar lo que es a la nueva pollo 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 a la leña para que la prueben bueno si por si no lo han aprobado porque le dicen a la leña ahí está hola hola que tal aquí estamos en otro vídeo en otro lo cierro caminemos pues venimos a visitar a cindy pero trajimos comida gracias a la gente no se olvida de ella gracias a las personas buenas tardes buenas hola 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 ¿Por qué ahuevas a Marcos? No seas así. No hombre, es que como Chuchito Victoria también dice. Chuchito me metió una huevón a mí. Cuesta que la vuelta. Cambia tu vida. Ya la cambié, gracias a Dios. Soy puro cristiano. Yo ya cambié mi vida. Ahora soy una chica mala. Ahora soy una chica mala. Dice antes de escuchar esta música era hombre. Pero ya ahorita que terminó soy una chica mala. Bueno entonces... ¿Estás llorando? Scooby Doo Choo Choo. El cun cun cun. No chingar a Chuchu. Vamos a criticar acá. Ah por cierto. Ahí tenemos los frescos burros ahí en el carro. Vamos a sacarse y dáselo a cada uno. Desde que compramos. Quiero fresco. Vamos. Vayan allá al carro. Allá dentro hay fresco. Nosotros compramos fresco y no lo terminamos. A traer el fresco. El que nos sobró. Y no nos sobró casi la mitad del fresco pues. Se lo van a dar los patajitos. Sí. Sí. Yo ya se lo di. Ya se lo di a la Suri. Bueno. Vamos a sacar un pochito. Bueno. Bueno. ¿Quién quiere pocho? Yo y Sherly. Eso. Yo y yo. Pero las dos manas le dan dos. Las dos señoras. Yo también la suelto a ella. Ay no. Qué bueno. Miren qué delicioso. Ah la la ganó. Miren. Sí. Miren. Venga a ver Romario para acá. Muchas veces. Sí no. Le echan bastantes papitas. ¿Y por qué le echan papitas? Para comerlo. Quiero por una papita a ver. No. Cuidado. Qué sabroso. Está rica. Ay. ¿Ya habían probado este pollo? No. No. ¿Primera vez? Primera. Primera y la última vez creo yo. No. Hay que tener fe. No crea hombre. No crea hombre. Ah bien crea. No crea. Ay no tengo fe. Crea crea. No no no. Hay que tener fe. No. Lo que sea que primeramente Dios. Aunque sea. Algo tal vez así. Vamos a tomar para comer en las 14. ¿De quién? De la Lucha. De las tres. De las mías. Hombre. De la Daniela, la Chuchu y ella. Ella entró un vaso y lo pasó por acá. ¿Por qué? Muy bien. Qué chica. Mira pues. Yo tengo algo ahí burro. Este. En el estuche de los. ¿Cómo se llama? Del lente. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Tengo metido ahí una Lucha. No me imaginas de Roma. Yo dije algo. Va a decir esperando que dijera. No te entiendo Roma. Le voy a buscar el chiste. Ah. 65 días buscando el chiste. Marcos nunca entiende el chiste. Mira pues. Es el circo que llegó a la nueva compra de los chistes. Bueno. El payaso compra los chistes. Mario vea el nombre del muchacho. Allá en atrás. ¿Cuánto le va? De la comida. Mario, ¿verdad? Mario, ¿verdad? A Mario. Mario. Vaya. Entonces Cindy. Esto es de parte de Mario. Así es Cindy. Ay. Voy. 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 De parte de Mario. De parte de Mario. Bien. ¿Por qué? Muchachos veo que la sili está engordando. Va que sí. ¿Ah? Ajá. Lo que pasa es que se curó por eso. ¿Por qué pues? Qué bueno. Qué bueno también. Bueno, las tortillas. Saquemos las tortillas porque yo este... Porque ya hay hambre. Ajá. Ahí te la vamos a sacar. A mí, a mí por cierto, solo una piernita. Gracias Cindy. Solo una pierna. ¿Por qué? Sí. A mí solo pierna. ¿Solo la piernita le gusta? Y cuadrección. Vaya. Sí. 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 ¿Cómo a qué? Sí. Sí. ¿Cómo a qué? Bueno, mire, Cindy trajimos este... Cuidado, nena. Cuidado, chuchú. El chuchú. El chuchú. Luchi le dicen. ¿Qué es Luchi? Ah, la chuchú. Para almuerzo y cena. Claro. Así es. La que es Cindy. Ajá. Luchi le dicen a la chuchú. Sí, ahora se cambia el nombre. ¿Ya vio? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Le gustó? ¿Por qué le gustó que le dieran a Luchi? Le gusta que le digan a Luchi, va. En el estuche. Aquí hay salsa. Ven, nos dieron salsa ayer. Y uno... ¿Ese es broma? Ah, no, ese... ¿Bien le podemos decir así? No, no. ¿Te parece, mam? Sí, parecen a la Luchi. Sí, sí, es mi hija. ¿Y eso de quién es? ¡Ah! 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 ¡No! Estás diciendo mi hija. Sí, pero en cotorreo. No, yo no cotorreo. ¡Ah! Ya no cotorreo. Pero yo sí. Me queda el cotorreo. Bueno. Ahora está de grandes, grandes... Pequeños, pequeños... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Luchi, uy! ¿De qué? Mala. Ahora es una chica mala. ¡Ay, hija, mal! Es que le dice... Mira, hay tres pollos ahí, no se preocupe, que hay para todos. Sí. Aquí hay... Y si no, pues ahí hay unos pollitos que... No, hombre, yo digo este... Que no se... Me asusta, Romario. ¿Por qué? Vaya Roma lo asusta. No, hombre, yo digo que no se preocupe en el sentido común. ¿Por qué le asusta? Porque me dice... Porque me dice que hay más pollo. Como quien dice que estoy diciendo que muy pedacitos de una chiquita sanando. Algo así. Algo así. Así dije yo. Así casi. Así casi. Así casi. ¿Cómo así? En serio. Voy a llevar la suerte para que ella... Para que el Gorde más dijo así. No. La meta es que usted llegue como la chana. ¡Ah! ¿Cuándo? Bien, ya pronto. En el 2021. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, Luchi! Luchi también la metió para que nos engordemos juntas. No. Luchi, mira pues. La Luchi para que el Gorde tiene que comerse por lo mínimo un pollo entero. ¡Ah! Se lo damos. ¡Ah! No, no, no. ¿Por qué yo me como un plato de camarones a la diabla y un churrasco? ¿A la qué? ¿Para engordar? No, para comer macizo como coche y no engordamos. Aquí hay chile también. El que viene a pasar flaco y no estoy engordando. Apenas 10 libras aumenten nomás. No, muchachos te digo, la verdad. Ya no voy a comer. ¿No verás como te grabas de la foto, güey? Sí. Puro Willy. Así se ve eso ya casi. Para acá se puede decir que hay que comer en esta parte. ¿Qué puso ahí? Sí. Puro Willy, Willy. Una puesta. Bueno. Tienes que aceptar a como él. Gracias a Mario por este almuerzo. Por este bendito... ¿Dá a comer, Roma? No, hombre, comí a vos. Comé con el olor nada más porque eso es para ellos. Ay. Esta bendita la foto. Hombre, comer. Comé conmigo. Macho. Macho, ¿Dale? Te doy los 500 dólares. Oye, ¿y su marido? No, está trabajando. Dígale, ya no trabajando. Todavía está mal, ¿Dale? ¿Eso es tan malo si yo pues? ¿Qué tiene? Lo mismo de la tos ¿Se cura pues? No, no les digo como se llama porque hasta moradas tienen las largas ya están y jarabes también Ya, no les pasa fría ¿Y ustedes se lo quito? A mi chía ¿Y por qué? A ver Que no se va a estar mal más grave La Luchi anda contenta ¿A los cuantos tragos? ¿A los cuantos tragos? ¿Te pega la canción? Ella me cambió por unas monedas Ahí hay salsa pues Yo quiero volver mejor Bravo Luchi, bravo Luchi Tú eres la mejor cantante del mundo Así es, gracias Roma, gracias Vamos a compartir este almuerzo aquí con todos porque ya que Mario dijo ¿Muchas saben una cosa? Dijo, vayan a comprarse un par de pollos y cómalos junto a la familia de Cindy Entonces, exactamente eso estamos haciendo Él dijo, le dijo a Dayrin que vayan y coman junto con la familia de Cindy Si ellos dicen miren, vayan a hacerle una comida o llévenle comida a tal persona nosotros vamos a comprar y solo se lo traemos y no comemos porque él dio autorización de nosotros no comemos Pero si ellos dicen coman algo ustedes pues gracias también nosotros que sea una tortillita vamos a comer porque si comemos mucho engordamos La meta es que la Cindy engorda por eso que engorde por eso Mario dijo denle en comer a la Cindy porque quiero que engorde quiero que como la chana Así quieren Ya están listos los platos Ok Entonces Cindy reparta pollibri ahí no se como le van a dar no se que le van a dar su tipo Los frijoles se pueden comer ya así y si porque el frijoles ya viene preparado el que quiere lo caliente el que no es por mi parte como soy huevón no quiero calentarlo No, nosotros le vamos a calentar pero ya es tarde dijo Cindy que no habían almorzado venían entre las niñas por eso mejor los pusimos a echarlo así yo sé que así está bien no hay pena el chavo era sin truple hoy pasivos ya no hay no hay vasos no hay vasos digo bueno entonces muchachas vamos a dejar este video hasta por acá porque van a almorzar aquí las personas y dice que es una mala educación grabar y comer y también que lo graben así que este mejor vamos a respetarlo ¿Vamos a ver otro video o no? ya no ya no bien 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 pero bueno vamos a hacer la la última cena la última entrega después de esto vamos a hacer una entrega porque ella dijo 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 que él dijo que después de comprar este pollo lo que sobre se le entrega a él a ella así es y vamos a hacer la entrega en el siguiente video muchas gracias muchas gracias Mario bendiciones siempre donde quiera que se encuentre hasta la vista Mario